Lisboa se alista para recibir al Papa Francisco. Dos meses después de una operación del abdomen, el líder de la Iglesia Católica se prepara para oficiar desde el miércoles la Jornada Mundial de la Juventud. Se espera que más de un millón de fieles de todo el mundo se den cita en la capital portuguesa. Esperamos mucho de los jóvenes que nos acompañan. Nos prometen una iglesia mucho más abierta, mucho más sencilla para facilitar este espíritu de fraternidad entre todos los pueblos. El Papa de 86 años permanecerá cinco días en Lisboa, donde pronunciará 11 discursos y mantendrá una veintena de encuentros festivos, culturales y espirituales que serán inaugurados el martes. Con una fuerte popularidad entre los jóvenes, gracias a su estilo directo y espontáneo, Francisco abordará temas como el desafío climático y las agresiones sexuales sobre menores cometidas por el clero portugués. La Iglesia Católica atraviesa una pérdida de arraigo en Europa y reflexiona sobre su futuro. Somos 17 personas. Yo soy sacerdote. Venimos de la diócesis de Tula, Hidalgo, en México. Estamos muy contentos de estar en primer lugar en esta Jornada Mundial de la Juventud. Hemos encontrado un ambiente muy cálido en la gente de aquí. Según el Vaticano, el programa del Papa puede ser adaptado en función de su estado de salud. El pontífice ya ha sido hospitalizado dos veces este año y continúa viajando pese a repetidos avisos médicos. Este evento, creado por el Papa Juan Pablo II en 1986 y que constituye la congregación católica más grande del mundo, estaba previsto para agosto de 2022, pero fue aplazado por la pandemia. Gracias. 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 Gracias.